Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo que ha dicho se disuelve en ti Como el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría al diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son los cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo nunca detracté Cada silencio es una nube que va Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que me escuche hablar La luna de miedo Me abrazaría al diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son los cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo nunca detracté No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus cuentos amargos Tampoco a sus cuentos amargos Pero siento un salgo frío Y mis inviernos son milagos Y a tu regreso estarí lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón sincero Murió sin mi cara de trapo ¡Suscríbete al canal!